Porque mis orígenes no determinan mi destino final, de donde vengo no determina hacia donde voy a llegar De donde salí jamás determinará cuál es el lugar reservado para mí en el futuro Eso lo determinó el Dios Todopoderoso, para el que cree todo le es posible Si yo creo lo puedo lograr con la ayuda del Dios Todopoderoso Si yo me atrevo a confiar en que Dios sigue siendo el Todopoderoso Nada impedirá que yo pueda llegar a ese lugar que Dios ha destinado para conmigo El problema es cuando paro de creer, hay tanta gente diciéndote que no lo vas a lograr Hay tanta gente diciéndote que es imposible, hay tanta gente diciéndote que tus mejores días ya pasaron Ya pasaron, estás viejo, estás vieja, ya no lo vas a lograr Y si tú escuchas la voz del que te dijo que no lo vas a lograr Entonces ciertamente no lo vas a lograr Porque sin fe es imposible agradar a Dios Y la fe es el resultado de conocer, no es el resultado de un sentimiento La palabra fe viene del griego pistis que significa confiar Para confiar debo conectar con la palabra guinosco que es la palabra conocer Íntimamente cuando yo conozco sé que es digno de confianza Y entonces puedo confiar